Bienvenidos a un nuevo video amigos, vean el día de hoy no estoy en Chalate pero estoy en un lugar bastante importante de El Salvador en el mero centro, bueno no en el centro histórico sino que en una parte céntrica de aquí de la capital para muchos muy conocida para otros tal vez ni idea, y bien amigos el día de hoy vamos a grabar un pequeño blog, ya es un poquito tardecito pero no hay excusa y les voy a dejar unas tomitas épicas del atardecer aquí en Sibar y con nosotros tenemos Calleja, ya cayó Yo pensé que vos estabas grabando No, de allá arriba venía Dos locas Pues sí, vos que onda Por aquí más enviando ahí Visitando el ambiente Ajá, ya van a ver ahorita Willy le tiene que hacer unas tomas Hacerles unas tomas ahí del dibujito Es que nosotros vinimos porque le estamos haciendo barra aquí a TNT que es un artista Grafitero Ajá Que este maje lo pulió la La 18 lo pulió maje ¿Cómo, cómo así? Maje este hijo puta Como el maje anda pintando y ahí este maje viene de los barrios bajos Piensa en la Biblia Sagrada Viva Yo tenía entendido que había sido así No, ahí No, no, no Una vez le dije No, 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 no sé si ha estudiado eso Pero es paloma Sí Pero fuera bueno que le hagas unas tomas con el dron al dibujito Ahorita se las voy a hacer para que vean Claro Voy a ver Ahorita ustedes no van a notar nada desde aquí Trata de enseñarles ahorita con el celular Y la diferencia O sea, el maje lo pinta así desde este ángulo Ajá Pero al final queda una mierda desde arriba Épica Épica Aunque yo no entiendo para qué puta hace algo tan grande Si la gente no lo va a ver desde arriba No, pues sí Pero Para la foto, no sé Ajá Lo disfrutan los que tienen drones Ajá O sea, se ve vergón O sea, pero tal vez hubiera un gran mural Ajá Para que uno lo aprecie bien Todo terrestre Pero esto es algo más Es bien vergón Pero como es tan grande Desde aquí abajito cuesta Sí Verlo La verdad La perspectiva de cómo es completo Cabal Pero en el dron se ve bien vergón Uy, así ya Ya lo van a ver Y vean Estamos exactamente aquí en El Salvador del Mundo Ahorita el tráfico está Medio tranquilo Porque hay otras veces más fuerte Vamos, ahorita estamos en los perros En los perros Bueno, pero estamos aquí, vean Bastante chivo Uy, mira Qué letal se ve ¿El qué? No, así el ambiente ahorita Ah, no, aquí me vergón Sí Fresco Un mar ahí anda patinando Mira allá Ahí está Ahí está Ah, eso es bien Eso es bien importante Que hay seguridad Eso es buena onda Anda tranquilo La policía anda dando pilla ahí para que no se haga tanto tráfico Porque así, ¿no? Cabal Nada, eso se hace peor Ajá Puy, entonces vamos a ver qué Bien, en este momento, amigos Les voy a presentar al artista El mero crack pro de este arte Puy, la verdad se ve bien bonito desde arriba Ya se los voy a enseñar para que ustedes aprecien la epicidad Y con nosotros el mero TNT ¿Cómo estamos, pues? Qué onda, qué onda, papi? Un placer enorme No, me Después de tanto tiempo Cabal, ya ni fui al cine ni nada Cabal, cabal, te perdí, me No, pues sí Pero qué buena onda Ahí, fíjate que Sí me ha llegado Cómo haces estas cosas Se ve bien impresionante Desde arriba Ya lo Pues mira Bueno, viste pues Desde que viniste Hemos trabajado bastante Sí Hay un equipo también de personas Que nos están ayudando Como a hacer los rellenos Y todo esto Para hacerlo en un solo día Y definitivamente ya el resultado A estas horas de la tarde Ya va dando un fruto Ajá Más o menos ¿Cuánto tiempo tardan Para realizar esta obra de arte? Porque está bastante grande Tiene Está bastante grande Pero Tenía cinco personas No tan capacitadas Para pintar Pero Esto como vas rellenando Con el rodillo Es como un poco más fácil Ajá Entonces estas personas Nos ayudaban a hacer los rellenos Y aproximadamente Nos hemos tardado Como unas doce horas Ala Uy es bastante Como unas doce horas Pero verdad que son más especializados En el spray Sí Con el aerosol Es otra Otra onda totalmente Como mi técnica Ojalá que un día Se pueda dar la oportunidad De grabarte Cómo pintas Con aerosol Sí Es de armarla Es de ir a chalate O armarla aquí Ah donde sea Cabal Me llega Bien Este es TNT Mi brother Ya lo conocí así por insta Pero así Face to face Como dicen Es la primera vez La primera vez Cabal No me pero me llega Y ahí un saludo Para todos Ahí estamos Un gustazo Saludo a todos Ah buena Ahí estamos TNT Gracias Gracias Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!